Estás en Querétaro, Delis, Guerrero, ¿cómo te va? Hola, Delis. Hola, Héctor. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo están, Cristina? ¿Cómo están todos? Me gusta el tono mexicano porque entras arriba, querida. ¿Qué hora es allá? Ahorita son las 11 de la noche con 44 minutos. Bueno, tarde, pero no tan tarde, así que estás... ¿Te mudaste? ¿Estás de viaje? Porque no estás en la Ciudad de México, ¿no? No estoy en la Ciudad de México, ahorita me encuentro en Querétaro y pues me tocó prácticamente vivir un poquito todo en una escala mucho más pequeña, como ves. Bien. Bueno, contanos, porque ustedes si bien están acostumbrados a los movimientos, a los sismos, en este caso obviamente no se esperaba y fue de magnitud. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Dónde te sorprendió? O si tenés algún dato, porque Delis le cuento a la audiencia, además de periodista es locutora, no sé si estabas al aire cuando esto ocurrió. Afortunadamente no. Fíjate que, bueno, hoy tuve un viaje y no me tocó vivirlo como tal, pero en realidad como tal lo dices, bueno, en la Ciudad de México ya estamos acostumbrados básicamente a las alertas sísmicas a que pasan este tipo de situaciones y hasta el momento no se reporta absolutamente ningún daño mayor, todo está bajo control, tal cual como lo acaban de mencionar, el epicentro fue en Veracruz. Pero, pues bueno, es algo que en la Ciudad de México se vive muy seguido, incluso muchísima gente ya ni siquiera lo siente tanto. ¿Cómo es el protocolo? Contanos a nosotros que no tenemos, obviamente, estos movimientos. ¿Cuál es el protocolo que deben seguir ante una alarma que empiece a sonar? ¿Se escucha la alarma? Bueno, pues fíjate, ahora le tocó en la mañanera a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al momento de estar dando su famosa mañanera, pues bueno, suena la alerta sísmica y se interrumpe todo, entonces básicamente es evacuar los edificios. Ahora con la nueva normalidad de pandemia, pues todos tienen que estar con su cubrebocas, tener básicamente una mochilita preparada, salir con su gel, cubrebocas, mantener la sana distancia, y es que es algo nuevo relativamente para todos los ciudadanos de la Ciudad de México, porque la pandemia viene a ser también un nuevo problema para estas situaciones de sismo, en los cuales se vive a cierto punto, pues igual está la adrenalina y no deja de ser algo grave y algo alarmante, pero agregándole que no nos vayamos a contagiar, que todos se mantengan con alguna distancia, el orden para evacuar los edificios o los lugares, suspensión laboral, entre otras cosas. Acá te saluda Delis, ¿cómo le va a usted de locutora? Vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con tu accionar, ¿cómo fue la primera vez que te impactó algo así, una alerta sísmica? ¿Qué fue lo que hiciste vos y cómo lo sentiste en lo personal? La primera vez yo estaba en el Zócalo, y de hecho estaba saliendo prácticamente igual de un reportaje, fue en el 2013 y fue algo muy, muy, muy chiquito, a mí no me tocaron los terremotos grandes, pero ver a toda la gente correr, ya saben, todas las personas que viven en la Ciudad de México, saben el protocolo, entonces saben hacia dónde tienen que moverse, en dónde están los puntos en donde se tienen que reunir, o los puntos en donde se pueden mantener a salvo, en donde no hay peligro, y bueno, pues básicamente las personas que no están acostumbradas a este tipo de situaciones, pues es como, ¿qué sucede? Está pasando algo extraño, pero hay veces que ni siquiera lo sientes. Por ejemplo, en Coyoacán, es una de las partes de la Ciudad de México en donde no se sienten mucho los sismos, en donde ni siquiera se llegan a percibir realmente, y los daños no son tan grandes, entonces pues la gente como que no está tan, tan, tan alerta con estas situaciones. Pero es algo sorprendente para quienes vienen a visitarnos, para los que vienen por años, o para los que vienen de otros países, bueno, pues es algo nuevo, básicamente. Justamente eso te iba a consultar, acerca de la persona que de repente llega al país, y es una novedad, y cómo es la forma en la que se entera que esto, bueno, puede llegar a suceder en algún momento, hay anuncios, hay gente que hace mención, que hace referencia a todos los pasos, bueno, como decía Héctor, ¿el protocolo va a seguir? ¿Se les comunica? Exactamente, sí, es la alerta sísmica, o sea, suena, y solamente es como que en ciertos lugares en donde le alcanzas a escuchar, aparte de que la Ciudad de México es grandísima, y hay mucho ruido, pero la gente nueva pues tendría que adaptarse, aparte de todo como que estar con las personas que ya conocen el protocolo, y, bueno, incluso hay muchas personas que ya saben como, bueno, esto no se va a sentir tanto, y es simplemente agarrarse en el marco de las puertas, cuando no tienen oportunidad de evacuar, aquí el problema es que, pues, como es una ciudad tan grande y tan poblada, tenemos muchos edificios de departamentos, y esos son los que se tienen que evacuar más rápido, incluso los edificios que son más viejos, que ya están un poco fracos. Bueno, ahí la vamos a recuperar. Yo pensaba, y le iba a preguntar a Delis, ahora cuando la tengamos, avisarnos que seguimos, porque dentro del protocolo, tengo entendido, no sé si es a nivel nacional y para todos, o si tiene que ver exactamente con los mexicanos, que además de la alarma que suena, uno puede escuchar, te llega un mensaje de texto a tu teléfono celular. Ah, bueno, eso puede suceder. Tengas la compañía que tengas, sí, sí, sea sueno mexicano, estando dentro de... Alerta cítmica, sí, debe suceder. Que viene con una serie de ítems para llevar adelante, porque además, no es... Si bien México, como contamos, y la gente ya lo recuerda, tiene historia cítmica, uno nunca sabe, te lo dicen los expertos, hasta dónde puede escalar el movimiento, porque después hay réplicas. Exacto, exacto. O sea, yo, en lo personal, creo que tiene que haber como una recomendación, algo básico, ¿no? Para las personas, un mensaje de texto, como decís, más allá de que suene una alarma, si en algunos lugares no llegan, como decía ella recién, no llegan a escuchar ese sonar de la alarma, las recomendaciones, ese protocolo, dónde están las indicaciones, y la gente, bueno, ya sabe más o menos cómo actuar, cómo accionar. Claro. Claro. Abrimos la ventanita. ¿Tenés las imágenes de México? A ver, mientras la reconectamos a Delis, seguimos dando una vueltita. Mirá, esto es un poco lo que se vive hoy en Ciudad de México, con, en este caso, una muestra de arte, una ciudad altísimamente poblada, la Ciudad de México, con muchísimos turistas y extranjeros, que, te digo, tuve la posibilidad de estar ahí cuando empezó la pandemia. Héctor. Además de lo colorido, la Ciudad de México tuvo muy poco tiempo de semáforo rojo, como lo llaman ellos, de estar con cuarentena o con restricciones. En general, se vivió una pandemia con mucho movimiento, porque, ¿sabés qué pasa, no? Y a la gente que nos mira, hay mucho empleo informal en la Ciudad de México. Hay gente que si no salía a trabajar, no comía. Conozco familiares que han vivido allí, y que, en un momento, o sea, uno cuando llega, es como todo, hay que acostumbrarse, ayornarse, es complicado. Bueno, el trabajo nocturno, tanto hay mucho bar, hay mucho boliche nocturno, tanto para jóvenes, bueno, para las familias también. Y el trabajo de día es difícil para una persona que de repente llega al país y se tiene que acomodar a lo que es la nueva cultura, a la nueva sociedad, y bueno, y han tenido también una pandemia complicada. Ahora las cosas cambiaron, bueno, por supuesto. Delis, te reconectamos, un poco hablábamos, corregimos. Gracias. ¿Les llega también un mensaje de texto cuando empieza un sismo? Realmente no, bueno, yo no estaba ahora en la Ciudad de México y traigo teléfono, precisamente con otro número, pero no está así tal cual. No. En realidad aquí las personas, te digo, como ya están acostumbradas, no deja de ser un susto grande, no dejamos de alarmarnos, en realidad sí se lleva el protocolo tal cual debe de ser, y bueno, por supuesto que las autoridades no dejan también de investigar en dónde puede haber ciertos, ya sea derrumbes o algún tipo de anomalía, algún tipo de daño, pero hasta el momento en ninguna de las ciudades en donde se sintió el sismo, que este, bueno, el epicentro fue en Veracruz, en Oaxaca al parecer no se sintió nada, pero por los reportes que dio también el presidente, en Veracruz tampoco hubo absolutamente ningún herido, ni ninguna anomalía con ninguna infraestructura, entonces salimos victoriosos de esto y al parecer todo estuvo bien. Una buena dentro de todo, ¿no? Y respecto a los medios allí, bueno, vos sos locutora, seguramente, bueno, no sé si estás ejerciendo en este momento en algún medio de allí de México, hacen alguna transmisión especial, se le da la importancia que, bueno, por ejemplo, para nosotros es impactante y lo comentamos, y por eso estamos en contacto con vos y queremos saber qué es lo que pasa, ¿cómo lo llevan a cabo allí? ¿O es algo como, bueno, es normal, es uno más, se hace un, se da un circuito de recomendaciones y ya está? No, claro, a final de cuentas, te digo, no deja de ser algo alarmante y como todo puede escalar, tuvo sus repeticiones, entonces los medios como tal también tenemos la responsabilidad de estar, pues, avisando a la gente, estarlos manteniendo alerta, estar dando el reporte de cómo está la situación y, bueno, por supuesto, seguir dando todo lo que son los protocolos o todo el protocolo a llevarse después de este tipo de situaciones, tanto en la Ciudad de México como en cualquier otra ciudad en donde se pueden sufrir este tipo de situaciones. Entonces, como medios, igual mantienen la información y, por supuesto, la gente alerta, incluso los programas que son en vivo, como todos los programas que están manteniendo un, dígase, un programa de revista, también están anunciando, o sea, no necesariamente tienen que ser noticieros para mantener a la gente alerta, sino también los de entretenimiento, bueno, pues, tienen su forma de avisarle a la gente cómo mantenerse, pues, sana y alerta, porque, como te digo, hay mucha gente que nos visita que no son de aquí, que no están acostumbrados, que no saben el protocolo y esto tiene que ser constante y se tiene que estar repitiendo y tienen que, a final de cuentas, conocer cómo se tiene que llevar a cabo todos los pasos tal cual de principio a fin. Che, te digo el che a propósito para que te des cuenta que somos argentinos. Sí. Delis, vos que sos, te digo, Delis Guerrero es una de las voces de EXA, una de las cadenas de radio más famosas de México. Sí. Te tocó en el último tiempo, ya salimos de coronavirus, salimos del sismo. Por favor. Color. Necesitamos algo colorido, algo picante. Poco de color. Vos que sos, creo que también es cantante Delis, ahora me corregís si no es así, yo vi un video tuyo cantando, muy bien querida. ¿Cuál es la noticia de espectáculos de la última semana en México? ¿De qué se habló a nivel espectáculos en el país? Híjole, fíjate que yo, como estoy en cadena pop, yo precisamente me voy más a lo anglo. Entonces, pues básicamente, no sé si conocen EXA en Argentina. ¿Tienen EXA en Argentina? No está en Argentina, pero sabemos que es grande en México. Sí. Bueno, pues nosotros tenemos así de que mucha música anglo, pues a final de cuentas, ya sabes, estamos muy pegados como en Estados Unidos. entonces acá lo último, aparte de los galerones ahora del domingo, del sindicato de actores que celebró, bueno, pues está, yo creo que la última nota que di precisamente fue hoy, con Kanye West, que, pues tiene en su video, el último video que sacó y que de hecho ya lo pueden ver también en YouTube, pues que tiene una letra un poco peculiar y un poco dolida después de que Kim Kardashian, su ex, está saliendo con este comediante y que básicamente lo entierra en su video. entonces es más lo que tenemos acá de noticias. Así como, Kim Kardashian, básicamente no hay mucho más que, pues ese tipo de cosas. Fíjate que ahora estamos como que muy serios con todo esto, con, aparte del sismo, la situación que se está viviendo a nivel general con la pandemia, ahora lo que está pasando con Rusia y, bueno, entre otras cosas, ¿qué te puedo decir? Qué bárbaro. Una más tengo, tengo una más. Sí, sí, sí. ¿Qué se sabe? Perdóname, que tenemos a una periodista mexicana. A mí me llamaba mucho también la atención el baile que se estaba dando, porque estamos a pantalla, estábamos a pantalla a partida, el baile por un lado mexicano, cómo bailan, y bueno, por el otro lado la tenemos a ella. Delis, que es una diosa. Una diosa. Delis, ¿qué se sabe de Luis Miguel? ¿Cuándo fue la última vez que apareció Luis Miguel? Ay, Luis Miguel, bueno, realmente ahora, no sé también si ustedes tengan disponible la serie, de Luis Miguel. Sí, sí. Ah, bueno, pues realmente creo que la última entrevista que dio fue después de que sacó la segunda temporada, o si fue un poco antes, y precisamente pues para darle más promoción, pero en realidad no hemos tenido gran cosa, o sea, si se nos ha perdido un poco, se le extraña, porque por supuesto no ha de ser el sol de México, pero pues no ha dado gran noticia, en realidad estamos muy, muy austeros de noticias de Luis Miguel, y hace falta que ya nos comenten un poco, que nos digan más. Bueno, siempre se mantuvo igual, ¿no? Y de Thalía tampoco se sabe nada. ¿Cómo, perdón? De Thalía no se sabe nada. Ay, bueno, pues mi Thalía, anda, este, supuestamente se rumora por ahí que trae nuevo proyecto, sin embargo, todavía no nos han dicho absolutamente nada claro, pero esperemos que próximamente tengamos nuevo material discográfico, porque el último que sacó fue muy, muy bueno, y ahora pues con su marido, que este, que digo, ya tiene tiempo con Tommy Motola, ya tiene un muy, muy, muy buen rato, pero en donde más se le ve activa es en redes sociales, ya hace falta que también saque material discográfico, que el último que sacó fue muy bueno, después también la colaboración que tuvo con Maluma, y ahora pues esperamos que nos sorprenda con algo, con algo también fuerte. Siempre sorprende, siempre sorprende, ahora los artistas venimos hablando de música, de artistas. Pensé que decías como que nosotros éramos artistas, ahora los artistas venimos, pensé que hablas como de primera persona. Somos artistas, ¿o no? Somos artistas. Somos artistas también, nosotros los artistas. Obvio, pero somos artistas, nosotros también, pero digo, ¿no? Que los artistas fusionan mucho. Sí, claro. Habló justamente de una fusión con Maluma, con Maluma, una combinación de sonidos distintos, de voces. Sí, realmente lo que ha pasado mucho ahora con los cantantes mexicanos, es precisamente que han estado trabajando, con una fusión de ritmos muy buena, y que les ha sido sumamente favorecedora, porque el reggaetón, pues, está abarcando muchísimo. En dólares. Principalmente, digo, yo sé que en toda Latinoamérica, pero en México, de verdad que, este, el reggaetón, es muy, muy, muy abrazador, y ahora lo tenemos escuchando, pues, a cada momento. Entonces, todos los artistas que en su momento fueron, pues, de baladas, o que fueron pop, pues, también están haciendo este tipo de fusiones, un poco más latinonas, involucrándose más con el reggaetón, y también fusionando con todo lo que es, pues, a lo mejor R&B, este, o algo más de bachata, o algo más al sur, como, no sé, salsa. Y se ha estado viendo algo muy, muy, muy interesante con la música últimamente. ¿Sabés algo que te voy a preguntar? Porque hoy estamos con una consigna, que la gente está comentando, que la gente nos está escribiendo en nuestras redes sociales, de los logros personales, ¿no? A raíz de un logro personal, y de un premio Grammy muy importante, este, te preguntamos a vos de tus logros personales, ¿cuál fue el mayor en lo que va de tu vida, ¿no? Perdóname, además de salir al aire en Trasnoche 26, a favor de ver con nosotros. Por supuesto. Aparte, por supuesto, de estar colaborando con ustedes, que estoy de verdad súper contenta, porque, híjole, los quiero muchísimo, y de todos los seguidores de Argentina, que de verdad, también recibo mensajes súper bonitos. Creo, y soy muy ad hoc, y muy creyente, de que cada logro, por más mínimo que a lo mejor la gente lo pueda considerar, es de verdad muy, muy importante. O sea, en el momento en el que saqué mi página, Héctor, bueno, pues ya conoce un poquito, yo pinto, entonces saco la página de pintura, y llega a ser algo de verdad, como una realización para mí, porque aparte fue un, a partir de la pandemia, algo que empecé a explotar más. Si bien yo ya exploraba en el mundo de la pintura, bueno, pues a partir de la pandemia, me iba a conocer un poco más como pintora. Este, dentro de los logros, igual, estar sacando constantemente, y publicando las canciones, y bueno, pues ahora, yo creo que estar en radio, es uno de los que más disfruto día con día, y lo sigo celebrando, porque estar en contacto con la gente. Y déjame te digo, que el número uno, es que la gente me hable, o me escriba, o que se ponga en contacto conmigo, para decirme que les gusta mi trabajo. O sea, independientemente de algún premio, sí, claro, independientemente de algún premio, algún galardón, o algún reconocimiento, bueno, pues es el, el reconocimiento personal de la gente, o sea, de cuando la gente se comunica directamente contigo, y les dice que les gusta tu trabajo, que les agrada tu trabajo. Y próximamente, les voy a platicar de un galardón, que voy a tener por ahí, el 17 de mayo, ya les estaré platicando, ya les estaré contando, y ojalá y podamos hacer igual transmisión especial, porque es de un premio, de este, muy, les digo, muy especial, de la Embajada de la Mujer, acá en México, y estaré, este, ya contándoles con lujo de detalle, todo el galardón, entonces, por ahí les voy a platicar, cómo está el show. Te vamos a seguir, minuto a minuto, te seguimos en, arroba Delis GZ, arroba Delis GZ, estuvo en pantalla, todo el tiempo tu Instagram, Delis, como siempre, un gusto hablar con vos. Un abrazo enorme. Igualmente, igualmente a los dos, saben que los quiero, les mando muchísimos, muchísimos besos, que están de verdad súper bien, que pasan una excelente noche, y a todos los que están viendo, bueno, pues ya saben que yo en Trasnochados, ya, ya me siento parte de, entonces, gracias por seguirme invitando. Beso grande, chao, chao. Besos. Que genial. Bye.